No escuchaste todo lo que dije ¿Quién es del hacker no? Oye, ¿se me hizo otro wey? Si, es completamente... Ah, bueno, si lo deshaces de... No, espérate, no sé qué armamento voy a llevar Es mi zombie, es mi zombie mascota Está chido Espera que está chido Gets, zombie mascota Ve a entrar en calor, tomo correcto Chale, es que... A ver, a ver dónde la... Siento que la armamos más en... En squads que en tríos Estoy viendo muy achantado Sí, igual, no sé por qué Cuando nos están tocando lobbies muy difíciles O... ¿Quién sabe? Chips sin cojito habían hecho su efecto Ándale, se supone que no te vuelves Bionico y todo No, sí, sí Pero... La plata, ¿no? La visión térmica no más, ¿no? La visión térmica no se quiere, la verdad Sí, sí, pero la de... El enemigo... La que activa el chip, ¿no? Se ha activado A ver, algún loco que sea capaz de... De llevar... Las magnum La violencia, que... No, sí, sí, ahí Sí, sí, ahí Muy bien, sudor ¿Alguien te salió? ¿O no? Yo estoy gay, ¿no? Yo estoy gay, ¿no? Loco, yo... 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 Ok, tenemos a, ganamos un wey de 1.39 de KD, tiene 24 victorias, y soy yo. Vino. No, el techo no voy, no, el techo no voy. Eh, pero cae gente arriba. Eh, 17 vals acá, hay gente por acá, segurísimo que sí. Aquí lo tengo, yo, aquí arriba está que wey. Está hasta arriba, hay algún arma, un M16 me sirve. ¡Nomás 10! Andaré, con esto me defiendo. Arriba están. Subfusil marcado, tómalo. Vale, venigo arriba. Mártelo, subfusiles. A ver, tiro. Esto sí fue una baja. Este acá el otro. Arriba, arriba, arriba está. Buena. Queda uno, ya maté uno, queda uno. No, 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 no. No, 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 no. Queda el techo. Queda el techo. Queda el techo para llegar, yo quedo al techo, yo quedo al techo para ayudar. No, no es aquí. Acá me sigue fuerza vulnerante a la... A SP. Y abajo de esos fusiles. Y comprar armas, ¿no? Subfusil marcado, toda vez. ¿Ya tenemos lana? ¿Eh? Sí o no. Sí o no, se alcanza. De 1500. Ah, perfecto, 200, sí. ¿Alcanzó? No, faltaron 300, faltaron 300. Hay que lootearlos. Están 100. Aquí no hay nada, aquí no hay nada. Aquí va a salir, aquí va a salir, aquí va a salir. Ah, dándale, cómpralas. Abajo, abajo. Entrega de armamento, se dirige hacia allá. Entrega de armamento, se dirige hacia allá. Voy a agarrar balas aquí un ladito. Ahora se autent säga. Pue mal. S割le de armamento, se rrológenos. Enemigo arriba. Eh pero ahoraculo. Sientes que se acerде. Más saliente Más alca, Freddy El momento en frente, el momento en frente ¿no? Alcaldi, atras de frente Atras de frente Pega unas balas Está detrás de la casa esa Ahí se cruzó Se está moviendo Abatido, voy a escuchar Está muerto Mi enemigo me dispara Recibiendo daño Está detrás del pose Lo puedo bajar Abatido Está resguardando No lo maten, no lo maten Voy a atacar al tirador La guerra fría se puso caliente Ahí está la tontería Ahí está el otro en la caseta de allá Marco punto de reunión Mátenlo, maten ¡Bajé! Un médico, necesito un médico Yo lo bajé ¡Ven ahí! ¡Aquí se va, ni man! ¡Ven cállate! ¡Ven cállate! ¡Ven! ¡Ven cállate! ¡Me he dado de rever! ¡Me he dado de rever! ¡Sí! ¡Ahí se va! ¡Vengo gente conmigo en control center! ¡Suscríbete! ¡Una vajen lived! ¡No vajen! ¡No les podré hacer bıj** acá aquí dentro! A ver que después no tiene nada Buena Buena, no tenía nada No tenía placas, se las bajé todas No le pude hacer bien el tracking con el mouse Voy por mis armas y si tengo chance Agarro mi otra caja Pobre mis armas, están ahí tiradas abajo Hasta abajo Ahí voy, voy, voy Ahí hay uno en el techo, Freddy Por el techo hay uno Ahí está Ahí cae, ahí cae, ahí cae ¿Roto? Listo No están usando mis armas Ahí cae otro acá Esta vez la batí Me agarró recargando el maldito ¿Esta arma que es? What? ¿Cómo me llega otro? Ahora me aguanta madre Lanzando una granada de fragmentación Lanzando una granada de fragmentación Pongo torre En tinela Alía de Lilia Se sacó como balas Aquí hay donde recoger Nuestro equipo está seguro Veo a un enemigo Veo a un enemigo Tengo contacto Ahí Ah, no en contacto Sí, yo se lo vi Sí, yo se lo vi ¿Dónde nos movemos? Acá hay uno Visualizando objetivo, visualizando objetivo En el techo de control Faltó una balita Se metió la casa de campaña de acá Gas acercándose, reubicando zona segura Vigilación activa, fotos ajustadas en las estaciones de suministros UAB enemigo arriba ¿Ao Torre? Voy UAB enemigo arriba ¿Qué onda la O Torre? ¿Y yo? ¿Qué onda? Me lloro por la espalda ¿Arriba? No maldito, sí, arriba No, no La pista está cerrada Sigue hasta arriba Sigue hasta arriba Sigue hasta arriba Sigue hasta arriba Acaba de caer Vigilame, lo que es No, lo veo, estoy afuera Ah, ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi Abatido uno Tengo contacto ¿Me mato uno? ¿Ya estuvo? No, no, no Sigue aca Contacto al frente Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Atentos al tí... Atentos a las... Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Abatido listo Fuera Adiós molestias, ¿no? Sí, de momento sí De momento, sé que puede caer otro A ver, lo veo, no lo veo A ver, lo veo, no lo veo Atentos al tirador Uh, te caes Ahí metida Ah Cancel en esto ¿Seguro? Tengo que salga la cribillo Tiene que salir, ¿no? Tiene que salir, ¿no? Atentos al tirador Atentos al tirador Tengo que movernos de frente ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Tengo que subir por aquí, mira Tengo que subir por aquí Marco, punto de reunión Era él A ver, ahora me lo mato, dale Un equipo enemigo te está cazando Mantente alerta Matías tres aquí en este lado Un enemigo entrando en el área No marcado La batalla no se gana sola Vienen tres por el gas Un equipo aniquilado Todavía Aquí hay gente Aquí hay gente Aquí hay gente Uno detectado Arriba están o aquí, no sé ¿Los escuchas, qué? Sí, los escuchan arriba Pero no tengo para convoqueros Hay que movernos hacia el frente, ¿tú? O sea, por abajo No creo que nos pueden llegar tan fácil Ahí está, ahí está, ahí está ¡Alte enfrente, enfrente! Uy, buena Buena, 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 buena Buena, buena, buena Lo bajaste Sí, lo bajaste Sí, lo bajaste Voy a agarrar tus placas Eliminar al objetivo de la recompensa Ahí está, ahí está ¿Vamos al frente? ¿Vamos al frente? Sí, aquí enfrentito ¡Segura a esos! Están aquí arriba, sí. Aquí ya nos habrán escuchado. Están arriba. Marcando lugar objetivo. ¿No tienen máscara o algo, no, ahora? Sí. Entranse uno ahorita. ¿Puedo descubrirles por la espalda Freddy? Están yendo hacia allá, mira. Agárrales a altura y agárralos por la espalda. Ahorita que salte. Mira, está allá a la derecha, a la derecha, a la derecha. Me estaban viendo. Recibiendo daño. Ya está avanzando. Nueva zona segura localizada. Tengo sólo un oso. Está actualmente. No, abatía uno, hay dos abatidos acá. Los daños. Bien hecho. Deslata en la puerta de ellos. Hay uno arriba. Sólo el tomo acá, abatieron. Nos quedan dos. Nos quedan dos. Y uno arriba. Ayúdanos. Güey, 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 güey. ¿Te lo tienes ahí ese güey? Sí, ahí estaba. Pero no se está reanimando. Ya se murió. Ya se murió. Ya se murió. ¿Nos queda uno, Gess? Ya está avanzando. Nueva zona segura localizada. Hay que salir del otro lado. Yo lo veo. Queda uno, Gess. Ya nos queda vivo. Tú y yo, ¿verdad? Ahí está, ahí saltó. Saltó, saltó, saltó. Lo quité. ¿Lo matas? Buena, Gess. Fui víctima. Uy, te lo agarre en el live. Buena. En el live lo agarraste. Mira, tíos. Tíos. Tíos contra Squat. Demi. Demi. ¿Quién está? ¡Ah! Lo pudo al foco. Sí. ¡Ah, no, para atrap! ¡Ja, ja, ja! Podemos atraparte. Hey, Frank. Esta muerto. ¡Catorce kills! ¿Quién 14? La quisieras matar a otra vez. ¡Catorce! No, todo requiesto Ay, por qué día Nada mal Estuvo muy emocionante Yo me voy a sacrificar Que me traiga el gato a la goma